Hoy os traigo un puto vídeo que flipas Muy buenas a todos los video makers, yo soy Vainamas, bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión estamos con un nuevo vídeo, vale, la verdad que es un vídeo que tenía muchísimas ganas de subir No sé por qué, pero he visto un montón de vídeos, me he viciado a ver tier list de estas que es que me han flipado Me han flipado, la verdad que he visto un montón y digo, joder, pues yo puedo traer una de lo que yo hago De lo que yo me dedico en Youtube, que es a subir modo carrera Pero es hacer una tier list de las mejores jóvenes promesas de modo carrera, por qué no chicos, por qué no Así que, como he visto que esta idea la ha hecho todo el mundo absolutamente También digo que todo el mundo se suscriba, por favor No lo esperabais, la verdad, no lo esperabais Dentro vídeo, básicamente como veis tenemos seleccionadas promesas según su nivel de proyección Tenemos varias listas, tenemos candidato a balón de oro, será una estrella, será muy buen futbolista Será un jugador normalito o su carrera no llegará a nada Pues tenemos por aquí, como veis, una serie de jugadores, así que yo voy a ir colocándoos No os ofendáis si sois fans de, por ejemplo, Carles Saleña Si le pongo a lo mejor en un puesto que nos guste Pero también tengo que ser objetivo y yo lo voy a poner a los jugadores según yo crea que van a ser Vale, el primer jugador es Carles Saleña, la verdad que Carles Saleña, yo que sé, tío Yo le veo como un jugador normalito, sinceramente, en el Barça no ha triunfado, en el Betis está ahí, ahí Así que le voy a poner como un jugador normalito, vale, está en el Betis, con lo cual no puedo decir que su carrera no llegará a nada Pero creo que sí, creo que le falta algo, creo que le falta algo El siguiente es Alfonso Davies, tío, Alfonso Davies sinceramente creo que, no sé si será candidato a balón de oro Pero sí, será una estrella, creo que es un tío rapidísimo, defensivamente es bastante bueno Y es uno de esos laterales izquierdos que estamos echando de menos en la actualidad Con esa proyección tan ofensiva, la verdad que Alfonso Davies creo que lo tiene El siguiente, chicos, es Ethan Ampadu La verdad que de este jugador, pues en el FIFA sí que es verdad que tiene muy buen potencial y tiene muy buena proyección Creo que será muy buen futbolista, pero no va a ser un top, creo que no va a ser una estrella, la verdad, creo que no va a ser una estrella Aquí está Ansu Fati, a ver, los fans del Barcelona, los fans de Ansu Fati Ansu Fati va a ser un jugador brutal, va a ser un jugador brutal, pero creo, vale, ojalá y me equivoque Pero creo que no va a ser candidato a balón de oro Es que ahora estoy ahí convencido de que creo que no va a ser candidato Así que le voy a poner en será una estrella, vale, creo que Ansu Fati es un jugador muy bueno Creo que es un jugador que ahora mismo, sobre todo en modo carrera, tiene mucha proyección Pero no creo que vaya a ser un jugador top, top de decir, va a pelear por el balón de oro, creo que no El siguiente jugador es Aguar, Aguar es un jugador que está rindiendo a muy buen nivel La verdad que es un tío que me mola mucho No sé si será una estrella, creo que no va a ser una estrella, vale, lo voy a poner en será muy buen futbolista Creo que sí, creo que va a ser un jugador muy muy bueno Pero sinceramente no creo que sea un jugador Y el siguiente jugador que la verdad que me ha costado bastante verlo es Artur Creo que Artur ya es muy buen futbolista, es muy parecido a Xavi Hernández Creo que el Barcelona ha encontrado ahí un jugador que necesitaba Y la verdad que es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho O sea, no soy especialmente amante del juego de FC Barcelona Pero creo que para el FC Barcelona o para equipos como el Manchester City, el Bayern, etc. Es un jugador que viene de lujo, la verdad que me parece muy bueno Y el siguiente es Brahim Díaz Brahim Díaz voy a decir que va a ser un jugador normalito Es muy buen jugador, pero no creo que vaya a llegar Fijaos lo que os digo, creo que no va a llegar ni al nivel de Vinicius Que sí que creo que Vinicius va a ir progresando poco a poco Pero Brahim creo que no, de hecho le veo dentro de aquí a unos cuantos años Le veo fuera del Real Madrid, sinceramente Y no por nada, sino porque creo que no tiene ese futuro dentro del Real Madrid El siguiente jugador es Brian Hill del Sevilla No me matéis, vale, los amantes de Brian Hill, los amantes del Sevilla Creo que será un buen jugador Pero no va a ser, o sea, va a ser el típico Isaac Cuenca Sinceramente creo que no va a ser Jesús Navas, vale Que para mí Jesús Navas ha sido un jugadorazo Pero no creo que vaya a ser como Jesús Navas, Brian Hill Entonces lo vamos a poner en, será un jugador normalito, vale Será un jugador normalito El siguiente jugador es Ceballos, tío Yo a Ceballos la verdad que le veo muy buen jugador Yo a Ceballos la verdad que le veo bastante, bastante bien Voy a poner que será muy buen jugador Porque no creo que sea una estrella, vale Creo que Ceballos tiene muy buen nivel En el Betis ha demostrado tener un muy buen nivel En el Arsenal no lo está haciendo mal Pero le voy a meter aquí en, será un muy buen futbolista Vale, no creo que sea top Mucho QVC, la verdad que es un jugador que está en el Villarreal Que está rindiendo a un buen nivel Y sinceramente creo que es un jugador normalito también, vale No creo que vaya a ser malísimo, malísimo Pero sí que creo que va a ser un jugador bastante, bastante normal Y el siguiente es Kingsley Coman Kingsley Coman creo que ya es muy bueno No sé yo hasta qué punto va a ser bueno este jugador Lo voy a poner como será un buen futbolista, vale Porque sí que creo que ya lo es, vale Ya es muy buen futbolista y lo voy a dejar ahí Porque sí que está a un buen nivel Y no creo tampoco que vaya a subir muchísimo, muchísimo de nivel De todas maneras, chicos, dejadme en los comentarios Cómo veis vosotros ahora mismo esta tier list Si os mola o cómo lo pondríais o dónde cambiaríais a un jugador Decidme vuestra opinión abajo en los comentarios Que yo creo que puede estar bastante, bastante guay El siguiente jugador es Dani Olmo Creo que Dani Olmo en el Dinamo de Zagreb ha rendido muy bien En la selección sub-21 ha rendido muy bien Pero creo que va a ser un jugador normalito, vale La verdad que lo digo, o sea, yo soy español Y Dani Olmo la verdad que tiene buena pinta Pero creo que no va a ser un jugador muy buen futbolista Ni creo que vaya a ser una estrella, sinceramente Así que a Dani Olmo lo vamos a poner aquí En jugadores normalitos, vale Que yo creo que es donde tiene que estar Perdóname los fans de Dani Olmo El siguiente es Frankie Dijon Frankie Dijon está en el Barcelona Está rindiendo a un muy buen nivel No sé si será candidato al Balón de Oro Pero por lo menos sí que creo que será una estrella, vale El siguiente es Gigi Donnarumma Para muchos el sustituto de Gianluigi Buffon en la selección italiana Y creo que sí, creo que sí lo es Gianluigi Buffon pues ha sido uno de los jugadores más top Yo creo que, o sea, de los porteros más top que he visto jugar Así que le voy a poner en será una estrella, vale Porque ahora mismo está en el Milan Pero a saber si en un futuro a lo mejor la Juve o el Inter O algún equipo así un poquito más tocho por lo que era fichar Me lo puedo imaginar, la verdad Cabe perfectamente en los planes de cualquier club grande El siguiente jugador es Eric García del Manchester City Creo que es un buen futbolista Ahora, no creo que vaya a ser top Ni mucho menos, de eso estoy bastante convencido La verdad, lo voy a poner como un jugador normalito No creo que Eric García vaya a ser top Sinceramente creo que no Creo que no, tío El siguiente jugador es Ferran Torres del Valencia Sinceramente La verdad que del Valencia veo pocos partidos Pero vi un partido que jugó contra el Atleti Vi la rotura que le hizo La verdad que he seguido más partidos del Valencia Y me parece que va a ser O sea, creo que va a ser uno de los jugadores españoles del futuro O sea, es uno de esos extremos que ya no quedan La verdad que me parece buenísimo este Ferran Torres Yo le ficharía O sea, le ficharía ya para el Atleti Además creo que acaba contrato este año O sea, es que le ficharía Pero con los ojos cerrados Me parece brutal este Ferran Torres Y sí, creo que será una estrella No creo que esté a nivel de ser candidato a Balón de Oro Porque eso son palabras mayores Pero sí, creo que va a ser una estrella El siguiente es Phil Foden La verdad que todo el mundo le pone como un crack Un semidios A mí sinceramente Pues yo que sé, tío A mí tampoco me parece la hostia Me parece muy bueno Pero no creo que sea una estrella Creo que va a ser muy buen futbolista Lo voy a poner como muy buen futbolista ¿Vale? A este Phil Foden Pero para nada Para nada creo que vaya a ser una estrella La verdad, creo que no El siguiente es Gabriel Jesús Y de Gabriel Jesús Pues tengo una opinión muy similar A la de Phil Foden Creo que ya tiene 24 años aproximadamente A esta edad Jugadores como Neymar Ya los quería el Barcelona Estaban a un grandísimo nivel Y Gabriel Jesús es muy buen futbolista No estoy diciendo que no Pero creo que no es un delantero centro top ¿Vale? Así que le voy a dejar en Será un muy buen futbolista Que ya lo es Pero no creo que vaya a ser Ni una estrella Ni candidato a Balón de Oro La verdad que Tío, de momento Los candidatos a Balón de Oro Se nos están quedando bastante cortos Vale, chicos Tenemos un problema Porque me ha tocado un tío aquí Del Borussia Dortmund Que con perdón No sé quién es, tío Este tío no sé quién es Así que Voy a poner que su carrera No va a llegar a nada O sea, lo siento para los fans De este chaval Pero no sé yo quién es Este tío No sé quién es, tío Perdón, eh Perdonadme Pero no sé quién es No sé quién es Lo siento, lo siento, chaval Vas a ser un fracasado, tío Broma, eh Es que no sé quién es La verdad, no sé quién es O sea, la veo aquí en pequeño Y la verdad que no sé exactamente yo quién es El siguiente jugador es Mason Greenwood ¿Vale? Mason Greenwood Sí que creo que va a ser bastante bueno No creo que vaya a ser una estrella Estoy convencido de ello ¿Vale? Pero sí que creo que va a ser un muy buen futbolista Le vamos a poner ahí como que será un muy buen futbolista ¿Vale? El siguiente jugador es Erling Brown Haaland Y ahora mismo la verdad que la proyección que lleva es de animal Así que aquí tenemos al primer candidato a Balón de Oro en un futuro Me parece brutal como mete goles este tío Me parece una sacada O sea, me parece que es la polla La verdad que me parece la polla este Erling Brown Haaland Perdón por la expresión Pero es que es buenísimo O sea, que lo haya fichado el Borussia Dortmund Por 20 millones me parece un insulto Para cualquier aficionado de cualquier otro equipo Porque es que son 20 millones que podía haber pagado El Real Madrid Que podía haber pagado el Atleti Que podía haber pagado el Barça Y el Borussia Dortmund pues lo ha hecho genial Y es una bestia Así que Erling Brown Haaland se va directo a candidato a Balón de Oro Señores Y el siguiente jugador es Hakimi Hakimi creo que será una estrella La verdad que tiene muy buenas maneras Es un lateral derecho muy ofensivo De hecho jugaba de extremo Si no me equivoco en el Borussia Dortmund Y lo está haciendo muy muy bien Yo sinceramente le veo muy buen jugador El Madrid no dio un duro por él En el Mundial ya con Marruecos hizo un buen Mundial Yo creo Y en el Borussia Dortmund lo está haciendo especialmente bien Y la verdad que lo que gane este jugador O lo que genere me parece brutal Porque me parece muy buen jugador Y el siguiente jugador es Kai Havers Yo sinceramente Todo el mundo le está dando un bombo a este hombre Pero es que lo comparamos por ejemplo Con Haaland o con Mbappé Y es que Havert es muy bueno Si Havert es buenísimo Pero no creo que vaya a ser un candidato a Balón de Oro Que a lo mejor me equivoco Si creo que será una estrella Estoy convencido de ello Vale pues como a lo mejor va a ser Frankie Dijon O va a ser Ansu Fati Vale Pero no creo que vaya a ser Balón de Oro sinceramente Y el siguiente jugador es Hudson Odoi del Chelsea Este tío pues yo Me parece muy bueno la verdad Me parece un jugador Bastante bastante bueno Pero no creo que vaya a ser Ni mucho menos un buen futbolista Ni una estrella Creo que va a ser un jugador normalito Estos que acaban cedidos en la liga Holandesa o cosas de ese estilo Así que le vamos a poner En jugador normalito Vale El siguiente jugador es Isaac De la Real Sociedad La verdad que Isaac Me mola muchísimo De hecho tengo bastante bastante Buena confianza en él Y voy a poner que va a ser Muy buen futbolista No creo que vaya a ser top 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 Pero si que creo que va a ser Muy bueno Y aquí tenemos a James Madison La verdad que un futbolista Que yo creo que ya está rindiendo Un buen nivel Es del Leicester Y creo que será Un muy buen futbolista Sinceramente Y el siguiente chicos Es Joao Félix Joao Félix La verdad que es un jugador De esos que Por ejemplo Cuando lo vi Yo soy del Atleti Vale Yo soy del Atleti Lo tengo que admitir Es un jugador que cuando lo vi en el Benfica Cuando veía las jugadas que hacía Tío decía Hostia este chaval Y cuando lo fichó el Atleti Dije Puede ser balón de oro Ahora mismo ha bajado Muchísimo Muchísimo El nivel Así que Como ha bajado bastante El nivel Le vamos a poner Como será una estrella Vale Será una Una estrella Porque Ahora mismo No sabría yo decirte Si va a ser candidato A balón de oro Al nivel al que está Haaland Al nivel al que está Sancho Al nivel al que está Mbappé Sinceramente No lo está Joao Félix es muy bueno Pero no está a ese nivel Con lo cual Me dice que en un futuro Puede ser que esté A un muy buen nivel Pero que no esté a nivel De ser candidato a balón de oro Con lo cual Le vamos a dejar En ser una estrella Y el siguiente es Jovic La verdad que Jovic Le voy a poner claramente En ser un muy buen futbolista Estoy convencido de ello Vale De que Jovic Pues va a ser muy buen jugador A Kluivert Pues bueno No creo que vaya a ser Como el padre Con todos mis respetos Vale Para Kluivert Así que yo creo que va a ser Un jugador Más bien normalito Vale No es un jugador malo Y este es Kanyin Lee Kanyin Lee Creo que tiene mucha habilidad Creo que Si Ha irrumpido con bastante habilidad En la liga española Y lo está haciendo muy bien En Valencia Pero creo que no es Para nada Alguien como Ferran Torres Es más Creo que va a ser Un jugador normalito Así que lo vamos a dejar Por aquí El siguiente jugador Es Lafont Es el portero La verdad que no lo he visto Jugar mucho Pero yo creo Que no va a ser Un portero top O sea ya os digo Hay jugadores como Gigi Donnarumma Hay jugadores como Areola Que si creo que van a ser Bastante buenos Y este Lafont Y este Lafont Diría que va a ser Un jugador normalito Vale O sea con todos mis respetos Creo que va a ser Un jugador bastante Bastante normalito El siguiente es un mexicano Es Diego Lainez Es un jugador Que Ahora mismo Está un poquito Escondido Pero creo que en el momento En el que este tío Saque la cabeza Lo va a romper Estoy convencido Así que Aguante Vamos a Darle a Diego Lainez El voto de confianza Para que sea Un muy buen Futbolista Creo que si Creo que lo merece Estar ahí en la tier list De ser muy buen futbolista El siguiente es Bailey A este Bailey La verdad que le veo Un jugador muy rápido Le veo muy habilidoso Y creo que si que va a ser Un muy buen futbolista En un futuro Estoy convencido El siguiente es Martinelli Vale A Martinelli le voy a poner También va a ser Un jugador normalito Se está dando mucho bombo Yo tampoco le veo Nada nada que sea Muy especial A ese Martinelli Le veo rápido Si Le veo habilidoso Si Pero no creo que vaya a ser Top Ni mucho menos El siguiente jugador Es de Elite Y creo Creo Vale Creo Espero no equivocarme Que va a ser Uno de esos centrales Pues tipo Van Dijk Vale Que se van a disputar El Balón de Oro Así que le voy a poner Como candidato Balón de Oro Vale Es muy joven todavía Así que hay que darle La oportunidad Cuando este tío Cuando de Elite O sea Se haga un veterano Un defensa de estos Viejo Que aprenda de Chiellini De los Bonucci Etcétera Creo que Creo que de Elite Va a ser Uno de los mejores centrales De la historia Estoy convencido Porque ya es muy bueno Y es un jugador muy joven En el momento en el que Tenga un poquito Más de veteranía Que ya tiene muchísima Con la edad que tiene Va a ser top El siguiente chicos Es Kylian Mbappé Creo que aquí no hay duda O sea Es que ya está Ya está luchando Por ser candidato A Balón de Oro Y es que Lo va a seguir siendo Muchísimos años Para mí es una de esas estrellas Que dices Hostia Ha surgido Ha emergido Un puto amo Y es que Sinceramente Kylian Mbappé Lo es Pero vamos De lejos Y el siguiente jugador Que me he fijado Me he tenido que fijar Bastante Militao Militao A ver Con perdón Vale Con perdón Y es que creo que Creo que este tío Va a durar en el Madrid Uno o dos años Tío O sea Este tío Creo que ha estado En el Oporto Ha estado en máximo nivel En el Oporto Y en el Madrid O sea Le he visto bastante malo Sinceramente Le he visto bastante malo Y creo que su carrera No va a llegar a nada Perdón a todos Los madridistas Vale Pero es que creo sinceramente Que Militao Yo que sé Tío Le falta bastante Le falta bastante Para estar a nivel De Te diría De muchos equipos De primera división La verdad El siguiente jugador Es Moise Kylian Moise Kylian Irrumpió con Con bastante potencia En la Juve Lo ha vendido Al Everton Y sinceramente Creo que va a ser Un jugador normalito No creo que vaya a ser top Ni mucho menos Ni va a ser muy buen futbolista O sea Creo que no Creo que no Creo que fíjate Isaac El de la Real Sociedad Va a ser mejor O sea Estoy convencido Vale Pulisic Del Chelsea Este Pulisic Sinceramente Creo que también Va a ser un jugador Normalito No lo hace mal La verdad El chaval Tiene cosas Pero creo que No le sobra Vale O sea que no le sobra Así que Lo vamos a dejar por aquí Como veis tenemos también A Rashford Rashford creo que ya es Muy buen jugador Y si tuviera un poquito Más de solidaridad Si no fuese tan chupón Creo que sería un muy buen futbolista Pero de momento Pero de momento le vamos a dejar En un jugador Normalito Le vamos a poner En ser un muy buen futbolista Vale Porque si que creo que En cuanto este tío Empieza a soltar un poquito Más la pelota Y combine bastante mejor Creo que si va a ser Bastante Bastante top Y el siguiente jugador Y el siguiente jugador Es Saka Vale Del Arsenal Que yo creo que Yo que se Le veo bastante Bastante Bueno a este tío No le he visto jugar en la realidad Con lo cual le vamos a dejar En un jugador normalito Porque tampoco Puedo poner a todo el mundo En ser un muy buen jugador Ser una estrella O candidato a balón de oro Porque sería mentira Ricky Puch Y la verdad que si le veo Cosas Le veo cosas muy parecidas A lo mejor a un Xavi Es una mezcla Yo creo entre Entre Xavi y Iniesta No creo que vayan a llegar A ese nivel de estrella Para mi Iniesta y Xavi Si fueron estrellas Así que le vamos a dejar En ser un muy buen futbolista Creo que tiene Muy buena proyección de futuro Y le vamos a dejar por ahí Y el siguiente jugador Es Rodrigo Góez Yo siempre lo he dicho A mi este tío Me ha gustado muchísimo Cuando le veía en el Real Madrid Fíjate Este año Lo he visto mejor Que Vinicius Si que es verdad Que Vinicius Como que se ha reivindicado Un poco Y lo ha logrado Sacar adelante Y si que ha dicho Que aquí está Vinicius Y que de ahí No le quita a nadie Así que creo Que este Rodrigo Puede estar A un muy buen nivel De hecho Me arriesgaría a decir Que sea una estrella Vale Yo creo que este tío Si que va a ser una estrella Así que le vamos a dejar Ahí Char del Watford Creo que va a ser muy bueno No sé tío La verdad que aquí tengo mis dudas Si le voy a poner En va a ser muy buen futbolista Pues a lo mejor un Sané El Sané de turno Vale Yo creo que puede ser perfectamente Algo parecido a Sané Y el siguiente es Cubo A Cubo le están dando Muchísimo bombo Pero creo que no ha sido una estrella A lo mejor Como ha podido ser en su momento Pues ni el mismo Por ejemplo Vinicius Creo que Vinicius Ha demostrado bastante más Que Cubo Hay que esperar Hay que esperar Para verle Creo que si tiene cualidades Para ser un gran futbolista Pero no creo que vaya a ser una estrella Ni vaya a ser un candidato a Balón de Oro Creo que estoy convencido de ello El siguiente jugador es Alexander Arnold Vale Atrás derecho del Liverpool Para mí uno de los mejores laterales derechos del mundo Ahora mismo La verdad que es uno de esos laterales Que hay pocos Hay muy poquitos La verdad que tiene un guante en el pie Otro jugador que hay muy similar a él Pero salvando las distancias Es Trippier El de Atleti Creo que tienen los dos la capacidad De llegar arriba Y tener ahí un buen centro Que eso es En los laterales Creo que es muy importante Y hoy en día Hay muy pocos laterales Que hagan esto Lógicamente Alexander Arnold Es más joven Es más rápido Es más habilidoso Es mucho mejor defensivamente Salvando las distancias Vale He dicho Así que este sí que creo Que vaya a ser uno de esos laterales derechos Que digamos Hostia Este tío No hay competencia Entonces le vamos a poner En será una futura estrella El siguiente jugador es Dayot Upamecano Del Leipzig Creo que sí Creo que este hombre Va a ser muy buen futbolista Vale No sé si decirte Que va a llegar A un nivel Parecido al de De Lid O similar Pero creo que sí Creo que tiene un muy buen futuro Este Upamecano Y la verdad que es un defensa Muy potente Y le veo bastante Bastante bien El siguiente jugador es Vinicius Junior El brasileño Jugador del Real Madrid Creo que va a ser Un muy buen futbolista Estoy convencido de ello Pero creo que no va a llegar Al nivel de Rodrigo O sea Hay mucha gente a la que le encanta A Vinicius Vinny Oficial Le encanta a todo el mundo Pero yo lo voy a dejar En será un muy buen futbolista Porque no creo que vaya a ser top Ya os digo La diferencia que hay Es que Rodrigo Se maneja mucho mejor Con las dos piernas Le veo más determinante Y de cara al gol Le veo mucho más definitivo La verdad El siguiente es Timo Werner La verdad que uno de los delanteros Yo creo que del momento Y sinceramente Creo que va a ser Uno de esos delanteros Tipo que ahora mismo Digamos Lewandowski Así que sí le voy a poner En será una estrella Vale Creo que sí va a ser una estrella Este Timo Werner Se va al Chelsea Se va al Chelsea Y creo que el Chelsea No ha podido hacer Mejor fichaje Que el de Timo Werner La verdad que veo Un fichaje top En este Timo Werner Así que nada Y el último jugador De esta lista Que le vamos a meter En será un jugador Un buen futbolista Creo que sí va a ser Un buen futbolista Es Zaniolo Así que Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo La verdad que era un vídeo Que tenía muchísimas ganas De traer al canal Espero que os haya molado Dejar ahí un likeazo Un comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Decidme que jugadores Os han gustado Que estén ahí En la posición en la que están O si habéis puesto Otro malón de oro Decidme abajo En los comentarios Que jugadores habéis puesto Así que un saludo Suscribiros chicos Y hasta la próxima Adiós